Revelando los secretos de las personas afortunadas. Un plan para los desafortunados. Escrito por Bait Sekabati. Copyright 2024 PNL Radio Inc. Capítulo 1. Entendiendo la suerte. El concepto de suerte. En nuestro viaje por la vida, a menudo nos encontramos con personas que parecen tener una asombrosa habilidad para atraer la buena fortuna sin esfuerzo. Ellos son los que siempre parecen estar en el lugar correcto en el momento correcto, logrando éxito tras éxito sin sudar. Estos individuos son lo que llamamos gente afortunada. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué los diferencia del resto de nosotros? ¿Es la suerte solo un suceso aleatorio o hay más en ella de lo que parece? En este subcapítulo profundizamos en el concepto de suerte y su significado en la vida de personas desafortunadas, como nosotros. La verdad es que la suerte no es simplemente una cuestión de azar, sino más bien una forma de pensar y un conjunto de comportamientos que las personas afortunadas han dominado. Es un plan que desentrañaremos y desbloquearemos, permitiéndonos transformar nuestra fortuna y pasar de ser desafortunados a ser afortunados. Contrariamente a la creencia popular, la suerte no está determinada únicamente por factores externos. No es algo que se otorga a unos pocos elegidos, dejando al resto hundirse en la desgracia. La suerte es producto de nuestros pensamientos, actitudes y acciones. Las personas afortunadas tienen una perspectiva única de la vida. Creen en sí mismos, aprovechan las oportunidades y mantienen una actitud positiva incluso en situaciones difíciles. No son espectadores pasivos esperando que la suerte los encuentre, lo buscan activamente. Comprender los secretos de las personas afortunadas es la clave para transformar nuestras propias vidas. Al adoptar su mentalidad e implementar sus estrategias, podemos cambiar la trayectoria de nuestra suerte. Este subcapítulo lo guiará a través de un proceso paso a paso para descubrir estos secretos, permitiéndole crear un modelo para su propia suerte. A través de la exploración de historias de la vida real, investigaciones científicas y ejercicios prácticos, desarrollará una comprensión profunda de los mecanismos que intervienen en la suerte. Aprenderá a cultivar una mentalidad positiva, reconocer oportunidades y asumir riesgos calculados. Descubrirás el poder de la gratitud, la visualización y la perseverancia para atraer la buena fortuna. Lo más importante es que obtendrás las herramientas y el conocimiento para liberarte del ciclo de la mala suerte y crear una vida llena de éxito, abundancia y alegría. Entonces, querido lector, si estás cansado de ser una persona desafortunada, este subcapítulo es tu guía para desvelar los secretos de las personas afortunadas. Abraza el concepto de suerte y juntos reescribamos la historia de nuestras vidas, transformando nuestras desgracias en increíbles oportunidades. El poder de tener suerte está dentro de nosotros, es hora de desatarlo. Desmentiendo el mito de la suerte Cuando se trata de suerte, muchos de nosotros hemos escuchado la frase, algunas personas simplemente nacen con suerte. Pero, ¿es la suerte realmente algo que se nos otorga al nacer, o hay más en ella de lo que parece? En este subcapítulo, desacreditaremos el mito de la suerte y revelaremos los secretos de las personas afortunadas, ofreciendo un plan para aquellos que se sienten desafortunados. En primer lugar, la suerte no es una fuerza mágica que solo poseen unos pocos elegidos. Es una mentalidad, una forma de percibir y abordar la vida. Las personas afortunadas entienden que tienen el poder de crear su propia suerte a través de sus pensamientos, acciones y actitudes. No dependen del azar ni de circunstancias externas para determinar su destino. Uno de los secretos clave de las personas afortunadas es su capacidad para aprovechar las oportunidades. A diferencia de las personas desafortunadas que dejan pasar las oportunidades, las personas afortunadas siempre están buscando nuevas posibilidades. Han perfeccionado su intuición y reconocen y aprovechan rápidamente situaciones favorables. Esta habilidad no es exclusiva de unos pocos elegidos. Cualquiera puede desarrollarlo con práctica y una mentalidad positiva. Otro mito desmentido es que a las personas afortunadas se les entrega todo en bandeja de plata. En realidad, las personas afortunadas trabajan duro y son persistentes en sus objetivos. Entienden que la suerte no es garantía de éxito, sino una herramienta que pueden utilizar para lograr sus objetivos. Se esfuerzan, asumen riesgos calculados y mantienen una actitud positiva incluso ante los contratiempos. Además, las personas afortunadas cultivan una mentalidad de gratitud y abundancia. Aprecian las pequeñas victorias y están agradecidos por lo que tienen, lo que a su vez atrae más experiencias positivas a sus vidas. Las personas desafortunadas, por otro lado, a menudo se centran en lo que les falta y se regodean en la autocompasión, bloqueando sin saberlo el flujo de la suerte. Por último, las personas afortunadas se rodean de una red de apoyo de personas con ideas afines. Entienden el poder de la conexión y la colaboración y buscan a quienes los alientan e inspiran. Al fomentar relaciones positivas, las personas afortunadas crean un terreno fértil para que la suerte prospere. En conclusión, la suerte no es una cuestión de azar ni de destino. Es una mentalidad, un conjunto de creencias y comportamientos que cualquiera puede cultivar. Al desacreditar el mito de la suerte y comprender los secretos de las personas afortunadas, usted también podrá convertirse en dueño de su propio destino. Es hora de revelar los secretos y crear tu propio plan de suerte, transformando tu vida de desafortunada a afortunada. El papel del azar en la suerte En nuestro viaje para desentrañar los secretos de las personas afortunadas, es fundamental comprender el papel del azar en la suerte. Muchos de nosotros tendemos a creer que la suerte es puramente producto de nuestras acciones y elecciones, pero la verdad es que el azar juega un papel importante en la configuración de nuestra fortuna. Para las personas desafortunadas que lean este libro, puede parecer injusto atribuir la suerte a algo tan voluble como el azar. Sin embargo, es fundamental reconocer que la suerte no está totalmente bajo nuestro control. Algunas cosas suceden por pura casualidad y pueden funcionar a nuestro favor o en nuestra contra. Piensa en las ocasiones en las que perdiste una oportunidad por una mera coincidencia o te topaste con un golpe de suerte inesperado. Estos son los momentos en los que interviene el azar y nuestras vidas dan un giro inesperado. Ya sea conocer a la persona adecuada en el momento adecuado o estar en el lugar correcto cuando surge una oportunidad, el azar puede tener un profundo impacto en nuestra suerte. Si bien puede resultar tentador sentir resentimiento hacia el azar, es importante recordar que la suerte no está completamente determinada por él. Las personas afortunadas entienden que el azar es solo un factor en juego y buscan activamente oportunidades para aumentar sus posibilidades de éxito. Se ponen en situaciones en las que es más probable que la suerte les favorezca. La suerte no depende únicamente del azar, también depende de nuestra mentalidad y actitud. Las personas afortunadas tienen una visión positiva de la vida, lo que les permite detectar oportunidades que otros pueden pasar por alto. Creen en su capacidad para crear suerte y toman medidas proactivas para maximizar sus posibilidades de éxito. Los individuos desafortunados a menudo caen en la trampa de culpar al azar por sus desgracias. Sin embargo, al comprender el papel del azar en la suerte, podemos empezar a tomar control de nuestro propio destino. Podemos aprender a reconocer oportunidades, cultivar una mentalidad positiva y tomar medidas para aumentar nuestras posibilidades de éxito. En conclusión, el azar juega un papel importante en la suerte, pero no es el único determinante. El secreto de las personas afortunadas radica en su capacidad para navegar la naturaleza impredecible del azar y crear oportunidades para sí mismos. Al adoptar esta comprensión, las personas desafortunadas pueden comenzar a allanar su propio camino hacia un futuro más afortunado. Capítulo 2 La mentalidad de la gente afortunada Optimismo y pensamiento positivo En este subcapítulo, profundizamos en los poderosos conceptos de optimismo y pensamiento positivo, que sirven como piedra angular de la mentalidad de las personas afortunadas. Para aquellos de ustedes que se consideran desafortunados, es hora de aceptar estos secretos y transformar su vida. El optimismo es la creencia de que el futuro depara resultados positivos, mientras que el pensamiento positivo implica centrarse conscientemente en los aspectos buenos de la vida. Las personas afortunadas comprenden que sus pensamientos moldean su realidad y, al cultivar una mentalidad positiva, atraen circunstancias más favorables. Uno de los primeros pasos para adoptar el optimismo es replantear las situaciones negativas. En lugar de insistir en los reveses, las personas afortunadas los ven como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Entienden que el fracaso no es el final, sino más bien un paso hacia el éxito. Al replantear sus experiencias, mantienen una perspectiva esperanzadora incluso en tiempos difíciles. Otro aspecto esencial del optimismo es la gratitud. Las personas afortunadas han dominado el arte de reconocer y apreciar las bendiciones de sus vidas. Entienden que la gratitud es una fuerza poderosa que atrae energía positiva. Al expresar gratitud con regularidad incluso por las cosas más pequeñas, puedes cambiar tu enfoque de la carencia a la abundancia, abriendo puertas para que se manifiesten eventos más afortunados. El pensamiento positivo va de la mano del optimismo. Las personas afortunadas controlan conscientemente sus pensamientos y reemplazan el diálogo interno negativo con afirmaciones positivas. Creen en sus capacidades y hablan positivamente de sus metas y aspiraciones. Al hacerlo, crean una profecía autocumplida, atrayendo las circunstancias y oportunidades necesarias para alcanzar sus sueños. Además, las personas afortunadas se rodean de influencias positivas. Eligen cuidadosamente a sus amigos, mentores e incluso los medios que consumen. Al asociarse con personas optimistas y solidarias, alimentan su propia positividad y aumentan sus posibilidades de éxito. Por último, las personas afortunadas comprenden el poder de la visualización. Regularmente visualizan sus metas y sueños como ya cumplidos. Al imaginar vívidamente la vida que desean, alinean sus pensamientos y acciones con sus aspiraciones. Esta técnica no solo aumenta la motivación, sino que también atrae las circunstancias y los recursos adecuados a sus vidas. En conclusión, el optimismo y el pensamiento positivo son las claves para desbloquear una vida afortunada. Al reformular situaciones negativas, practicar la gratitud, monitorear tus pensamientos, rodearte de positividad y utilizar técnicas de visualización, puedes cambiar tu forma de pensar y comenzar a atraer los resultados afortunados que siempre has deseado. Acepta estos secretos y deja que el poder del optimismo y el pensamiento positivo transformen tu vida. Gratitud y aprecio Los catalizadores de la suerte y la transformación En el ámbito de la suerte y la fortuna, uno a menudo se pregunta qué diferencia a las personas afortunadas del resto. ¿Será su encantó, su inteligencia o quizás alguna fórmula secreta que solo ellos poseen? La verdad es que las personas afortunadas no nacen con un don especial, sino que han cultivado una mentalidad de gratitud y aprecio que actúa como catalizador de sus circunstancias afortunadas. En este subcapítulo, exploraremos el profundo impacto que la gratitud y el aprecio pueden tener en las vidas de personas desafortunadas y cómo pueden descubrir los secretos de una existencia más afortunada. La gratitud es una emoción poderosa que tiene la capacidad de transformar incluso las situaciones más terribles. Cuando expresamos gratitud, reconocemos las bendiciones y los aspectos positivos de nuestra vida, por pequeños que parezcan. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de insistir en lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva y nos abrimos a las infinitas posibilidades que nos rodean. Las personas afortunadas entienden este concepto y practican activamente la gratitud a diario, lo que a su vez atrae más experiencias positivas a sus vidas. El agradecimiento va de la mano de la gratitud, ya que implica reconocer el valor y la valía de las personas, las experiencias y las oportunidades que se nos presentan. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de negatividad y autocompasión, incapaces de apreciar la abundancia que los rodea. Sin embargo, al cultivar un sentido de aprecio, pueden liberarse de este ciclo y comenzar a ver las joyas ocultas en sus vidas. Las personas afortunadas han perfeccionado esta habilidad, lo que les permite reconocer y aprovechar oportunidades que otros pueden pasar por alto. Practicar la gratitud y el aprecio no siempre es fácil, especialmente cuando la vida nos ha puesto una mano difícil. Sin embargo, al hacer un esfuerzo consciente por cambiar nuestra forma de pensar, podemos aprovechar el inmenso poder que encierran estas emociones. Técnicas como llevar un diario de gratitud, expresar gratitud a los demás y realizar actos de bondad, pueden ayudarnos a cultivar estas emociones y convertirlas en una parte natural de nuestro ser. En conclusión, el secreto de las personas afortunadas no reside en algún regalo esquivo, sino en su capacidad de aceptar la gratitud y el aprecio. Al adoptar estas prácticas, las personas desafortunadas pueden transformar sus vidas y atraer la suerte y la fortuna que anhelan. Es hora de revelar los secretos de las personas afortunadas y aprovechar el poder de la gratitud y el aprecio para tener una existencia más afortunada. Resiliencia y adaptabilidad. Prosperar frente a la adversidad. La vida puede ser dura y seamos realistas. Algunos de nosotros parecemos tener más mala suerte que otros. Pero, ¿y si te dijera que la suerte no es algo que ocurre al azar? ¿Qué pasaría si te revelara los secretos de las personas afortunadas y te mostrara que su éxito no es resultado del azar, sino producto de su resiliencia y adaptabilidad? En este subcapítulo de Revelando los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados, exploraremos los rasgos y estrategias que poseen las personas afortunadas y cómo puedes aplicarlos para transformar tu propia fortuna. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los reveses, aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento y mantener una perspectiva positiva incluso frente a la adversidad. Las personas afortunadas entienden que la vida está llena de altibajos y eligen ver los reveses como peldaños en el camino hacia el éxito. Aprenden de sus fracasos, ajustan sus estrategias y perseveran hasta alcanzar sus objetivos. La adaptabilidad es otro rasgo crucial que poseen las personas afortunadas. Tienen la capacidad de ajustar su forma de pensar y sus acciones en respuesta a circunstancias cambiantes. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en una rutina, incapaces de avanzar cuando se enfrentan a desafíos inesperados. Las personas afortunadas, por otro lado, aceptan el cambio y lo ven como una oportunidad de crecimiento. Están abiertos a nuevas ideas, dispuestos a aprender de los demás y adaptan rápidamente sus estrategias cuando es necesario. Entonces, ¿cómo puedes cultivar estas cualidades de resiliencia y adaptabilidad en tu propia vida? Comienza con un cambio de mentalidad. En lugar de verse a sí mismo como una víctima de las circunstancias, comience a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento. Adopte una perspectiva positiva y crea en su capacidad para superar obstáculos. A continuación, desarrolle una mentalidad de crecimiento. Considere los fracasos como experiencias de aprendizaje y utilícelos para perfeccionar su enfoque. Esté dispuesto a girar, cambiar de rumbo y probar nuevas estrategias cuando se enfrente a contratiempos. Recuerde, el camino hacia el éxito rara vez es lineal y, a menudo, requiere adaptarse a un panorama en constante cambio. Por último, rodéate de una red de apoyo. Las personas afortunadas comprenden el poder de la colaboración y buscan mentores, pares o grupos de apoyo que puedan ofrecerles orientación y aliento a lo largo del camino. Tener un sistema de apoyo sólido puede ayudarlo a mantenerse resiliente y adaptable frente a los desafíos. En conclusión, la resiliencia y la adaptabilidad son los secretos para desbloquear tu suerte. Al cultivar estos rasgos y aceptar el cambio, puedes convertir circunstancias desafortunadas en oportunidades de crecimiento y éxito. Recuerde, la suerte no es sólo una cuestión de azar, es una forma de pensar y una elección. Por lo tanto, elija ser resiliente, elija adaptarse y observe cómo su suerte comienza a cambiar a su favor. Capítulo 3 Cultivar una mentalidad afortunada Practicando la atención plena Cultivar la suerte a través de la conciencia del momento presente Bienvenido al subcapítulo sobre práctica de la atención plena, donde exploraremos cómo esta poderosa herramienta puede ayudarte a descubrir los secretos de las personas afortunadas. En este capítulo, profundizaremos en la práctica de la atención plena y en cómo puede transformar su visión de la vida, allanando el camino hacia un futuro más afortunado. Para aquellos que se sienten desafortunados, puede parecerles que la vida es una serie de acontecimientos desafortunados que escapan a su control. Pero, ¿y si te dijéramos que la suerte no es simplemente una cuestión de azar, sino algo que se puede cultivar y atraer? Ingrese a la atención plena, la clave para desbloquear los secretos de las personas afortunadas. La atención plena es la práctica de estar plenamente presente en el momento, sin juzgar ni apegarse a pensamientos, sentimientos o circunstancias externas. Nos permite observar nuestras experiencias con claridad y aceptación, permitiéndonos responder a los desafíos de la vida con gracia y resiliencia. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en patrones de pensamiento negativos, pensando en fracasos del pasado o preocupándose por un futuro incierto. Este estado mental puede crear una profecía autocumplida de continua desgracia. El Mindfulness ofrece una salida a este ciclo ayudándonos a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, sin enredarnos en ellos. Al practicar la atención plena, podemos desarrollar un mayor sentido de autoconciencia, lo que nos permite reconocer y desafiar nuestros patrones de pensamiento negativos. A través de ejercicios regulares de meditación y atención plena, podemos entrenar nuestra mente para concentrarse en el momento presente, en lugar de insistir en arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. A medida que nos volvemos más presentes y sintonizados con nuestro entorno, nos abrimos a nuevas oportunidades y posibilidades. Las personas afortunadas suelen tener una habilidad especial para detectar oportunidades que otros podrían pasar por alto, y esto se debe a que están completamente presentes y receptivos al mundo que los rodea. La atención plena nos ayuda a cultivar este mismo estado receptivo, aumentando nuestras posibilidades de encontrarnos con circunstancias afortunadas. Además, la atención plena mejora nuestra capacidad para tomar decisiones claras y racionales, libres de reacciones emocionales o prejuicios. Esta claridad mental permite a las personas afortunadas aprovechar las oportunidades y aprovecharlas al máximo. A través de la atención plena, podemos desarrollar esta misma agudeza mental y volvernos más hábiles para reconocer y aprovechar oportunidades afortunadas. En conclusión, practicar Mindfulness es una poderosa herramienta para transformar tu suerte y atraer experiencias positivas. Al cultivar la conciencia del momento presente, podemos liberarnos de patrones de pensamiento negativos, volvernos más receptivos a las oportunidades y tomar decisiones claras y racionales. Entonces, adopta la atención plena y descubre los secretos de las personas afortunadas, tu fortuna te espera. Visualizando el éxito En este subcapítulo, profundizaremos en el poderoso concepto de visualizar el éxito y cómo éste puede transformar la vida de las personas desafortunadas, revelando el secreto de las personas afortunadas. Si se ha sentido atrapado en un ciclo de desgracia y decepción, visualizar el éxito puede ser la clave para desbloquear un futuro mejor. Visualizar el éxito es más que una simple ilusión, es una práctica que aprovecha el poder de tu mente y alinea tus pensamientos con tus objetivos. Las personas afortunadas dominan el arte de la visualización y éste ha contribuido significativamente a su éxito en diversos aspectos de la vida. Cuando visualiza el éxito, crea una imagen mental vívida del resultado deseado. Visualízate logrando tus metas, siente las emociones asociadas con ese logro e imagina el impacto positivo que tendrá en tu vida. Al hacerlo, estás enviando señales poderosas al universo, atrayendo oportunidades y recursos que se alinean con tus aspiraciones. Empiece por fijarse objetivos claros y realistas. Ya sea avance profesional, crecimiento personal o estabilidad financiera, defina lo que significa el éxito para usted. Una vez que tengas una visión clara, cierra los ojos y sumérgete en los detalles. Imagine cada aspecto de su éxito, desde las vistas hasta los sonidos e incluso los olores. Involucre todos sus sentidos para que la visualización sea lo más vívida posible. La coherencia es clave. Dedica unos minutos cada día a visualizar tu éxito. Hazlo parte de tu rutina diaria, al igual que cepillarte los dientes o desayunar. A medida que persiste en visualizar sus objetivos, notará un cambio en su forma de pensar y en sus acciones. Te volverás más concentrado, motivado y proactivo a la hora de buscar oportunidades que te acerquen a tus sueños. Recuerde que visualizar el éxito no sustituye el trabajo duro y la determinación. Es una herramienta que mejora tus esfuerzos y te mantiene motivado a lo largo del camino. Las personas afortunadas entienden que el éxito no es un fenómeno de la noche a la mañana, sino un viaje que requiere dedicación y perseverancia. A medida que continúe practicando la visualización del éxito, comenzará a notar cambios sutiles en su vida. Se presentarán oportunidades, aparentemente surgidas de la nada. Sentirás una sensación más fuerte de propósito y confianza, impulsándote hacia tus objetivos. Acepta estas señales de progreso y sigue visualizando el éxito como un recordatorio constante de hacia que estás trabajando. En conclusión, visualizar el éxito es una práctica poderosa que las personas afortunadas han integrado en sus vidas. Al visualizar sus metas y aspiraciones, alinea sus pensamientos con los resultados deseados. Esta alineación atrae oportunidades y recursos, creando un camino hacia el éxito. Recuerde establecer objetivos claros, ser coherente en su práctica de visualización y mantener una sólida ética de trabajo. Visualizar el éxito no es una varita mágica, pero es una herramienta transformadora que puede ayudarte a liberarte del ciclo de la desgracia y desbloquear un futuro mejor. Abraza el poder de la visualización y observe cómo su suerte comienza a cambiar. Afirmaciones y confianza en uno mismo. Liberando el poder interior. En el camino de la vida, no es raro sentirse una persona desafortunada, enfrentándose constantemente a reveses y decepciones. Pero, ¿y si hubiera una manera de cambiar esa narrativa? ¿Qué pasaría si pudieras aprovechar los secretos de personas afortunadas y transformar tu propia fortuna? Bienvenido al subcapítulo sobre afirmaciones y confianza en uno mismo del innovador libro revelando los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados. En este subcapítulo, profundizaremos en el increíble poder de las afirmaciones y la confianza en uno mismo, dos herramientas esenciales que pueden ayudarte a liberarte de las cadenas de la mala suerte y manifestar una vida de abundancia y éxito. Las personas afortunadas conocen desde hace mucho tiempo la importancia de estas prácticas y ahora es el momento de que usted aproveche su poder. Las afirmaciones son declaraciones positivas que te repites a diario, reprogramando tu mente subconsciente para creer en tu propio potencial y atraer resultados positivos. Al afirmar constantemente tus fortalezas, deseos y metas, puedes cambiar la forma en que te percibes a ti mismo y al mundo que te rodea. Nuestro libro proporciona una lista completa de afirmaciones diseñadas específicamente para personas desafortunadas, ayudándole a reconfigurar su forma de pensar y preparar el escenario para un futuro afortunado. Sin embargo, las afirmaciones por sí solas no son suficientes. Deben ir acompañadas de una confianza en uno mismo profundamente arraigada. Las personas afortunadas tienen una fe inquebrantable en sus habilidades y la creencia de que merecen felicidad y éxito. A través de las anécdotas de personas afortunadas compartidas en este subcapítulo, descubrirá cómo cultivar la confianza en uno mismo y desarrollar una confianza inquebrantable en sus propias capacidades. Además, proporcionamos técnicas prácticas para fortalecer la confianza en uno mismo, como ejercicios de visualización y el poder del pensamiento positivo. Al visualizarte logrando tus objetivos y manteniendo una mentalidad positiva, podrás eliminar las barreras que te han frenado en el pasado y abrir las puertas a infinitas posibilidades. Las afirmaciones y la confianza en uno mismo no son solo palabras vacías, son los catalizadores de la transformación. Al incorporar estas prácticas a tu vida diaria, serás testigo de un profundo cambio en tu forma de pensar y empezarás a atraer la suerte y la fortuna que te han eludido durante tanto tiempo. Revelando los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados es su guía para reescribir su historia y descubrir los secretos de una vida afortunada. Descubra el poder de las afirmaciones y la confianza en uno mismo y observe cómo su suerte comienza a cambiar. Es hora de aprovechar tu verdadero potencial y convertirte en la persona afortunada que siempre debiste ser. Capítulo 4 Tomar medidas para tener suerte Establecer objetivos claros Uno de los secretos clave de las personas afortunadas es su capacidad para fijar objetivos claros. Las personas afortunadas entienden que tener una dirección clara en la vida es esencial para lograr el éxito y la felicidad. En este subcapítulo, profundizaremos en la importancia de establecer objetivos claros y le brindaremos un plan para ayudarlo a convertirse en uno de los afortunados. Establecer objetivos claros le permite tener un sentido de propósito y dirección. Te ayuda a centrar tu energía y esfuerzos en lo que realmente te importa. Sin objetivos claros, es posible que te encuentres deambulando sin rumbo por la vida, sin estar seguro de lo que quieres lograr o de cómo llegar allí. Las personas afortunadas saben que al establecer metas, crean una hoja de ruta hacia el éxito. Para comenzar a establecer metas claras, comience por identificar lo que realmente desea en la vida. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus pasiones, sueños y aspiraciones. Una vez que tenga una comprensión clara de lo que quiere, escríbalo. Las investigaciones muestran que las personas que escriben sus objetivos tienen más probabilidades de alcanzarlos. A continuación, divida sus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Las personas afortunadas entienden que el éxito no se logra de la noche a la mañana, sino mediante esfuerzo constante y perseverancia. Al dividir tus objetivos en tareas más pequeñas, creas una sensación de progreso y logro a lo largo del camino. Celebre cada hito que logre, por pequeño que sea. Además, es fundamental establecer objetivos realistas y alcanzables. Si bien es fundamental soñar en grande, es igualmente importante fijarse metas que estén a su alcance. Establecer metas poco realistas puede generar decepción y frustración, lo que puede obstaculizar su progreso. Las personas afortunadas comprenden la importancia de establecer metas que los exijan, pero que aún sean alcanzables. Por último, hágase responsable y realice un seguimiento de su progreso. Las personas afortunadas asumen la responsabilidad de sus acciones y evalúan periódicamente su progreso hacia sus objetivos. Al monitorear su progreso, puede realizar los ajustes necesarios y mantener el rumbo. Considere la posibilidad de utilizar un diario o una aplicación de seguimiento de objetivos para ayudarle a mantenerse organizado y motivado. En conclusión, establecer objetivos claros es una parte integral para convertirse en uno de los afortunados. Las personas afortunadas entienden que tener una dirección clara en la vida es esencial para lograr el éxito y la felicidad. Al identificar sus deseos, dividirlos en pasos manejables, establecer metas realistas y monitorear su progreso, puede crear su propio plan para el éxito. Entonces, hazte cargo de tu vida, establece metas claras y descubre los secretos de las personas afortunadas. Identificar oportunidades Descubriendo el secreto de la suerte En este subcapítulo profundizamos en el arte de identificar oportunidades, que es un aspecto clave del secreto de las personas afortunadas. Para aquellos que se consideran desafortunados, a menudo pueden sentir que las oportunidades pasan de largo, dejándolos estancados e incapaces de progresar en la vida. Sin embargo, al comprender y aplicar los principios descritos en este capítulo, usted también podrá volverse experto en reconocer y aprovechar oportunidades, allanando su camino hacia un futuro más afortunado. El primer paso para identificar oportunidades es cultivar una mentalidad positiva. Las personas afortunadas tienen la creencia inquebrantable de que las oportunidades son abundantes y están a su alcance. Mantienen una actitud abierta y curiosa, siempre buscando nuevas posibilidades. Al adoptar esta mentalidad, comenzará a notar oportunidades que antes le eran invisibles. A continuación, es fundamental ser proactivo y actuar. Las personas afortunadas no esperan que se les presenten oportunidades, los buscan activamente. Se relacionan, asisten a eventos y participan en actividades que se alinean con sus objetivos e intereses. Al exponerse, aumenta sus posibilidades de encontrar oportunidades que cambien su vida. Además, las personas afortunadas poseen la capacidad de convertir los obstáculos en oportunidades. Ven los reveses como lecciones valiosas y peldaños hacia el éxito. Al reformular su perspectiva y ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, puede transformar eventos desafortunados en catalizadores de un cambio positivo. Otro aspecto importante es perfeccionar tu intuición. Las personas afortunadas tienen un agudo sentido de la intuición y confían en su instinto a la hora de tomar decisiones. Sintonizarse con su intuición requiere calmar la mente mediante prácticas como la meditación o la atención plena. A medida que esté más en sintonía con su voz interior, le resultará más fácil reconocer oportunidades que se alineen con su yo auténtico. Por último, las personas afortunadas son aprendices perpetuos. Buscan continuamente conocimientos y desarrollan nuevas habilidades. Al invertir en tu crecimiento personal, amplías tus horizontes y abres puertas a innumerables oportunidades. Asista a talleres, lea libros, tome cursos en línea o busque mentores que puedan guiarlo en su viaje hacia la suerte y el éxito. Recuerde, la suerte no es cuestión de azar, es una mentalidad y un conjunto de habilidades que se pueden desarrollar. Al adoptar los principios escritos en este subcapítulo y aplicarlos a su vida, se convertirá en un maestro en identificar oportunidades y crear su propia suerte. Adopte la mentalidad de las personas afortunadas y observe cómo su fortuna comienza a mejorar. Salir de la zona de confort En el apasionante viaje hacia la transformación de nuestras vidas, llega un momento crucial en el que debemos reunir el coraje para salir de nuestra zona de confort. Este subcapítulo está dedicado a desentrañar los secretos de personas afortunadas que se han atrevido a dar ese salto, dejando atrás su desafortunado pasado y abrazando un futuro lleno de abundancia y éxito. Para aquellos que se consideran desafortunados, puede parecer desalentador aventurarse en territorio desconocido. Sin embargo, es precisamente en estos reinos inexplorados donde ocurre la magia. Las personas afortunadas comprenden que el crecimiento y las oportunidades se encuentran más allá de los límites de la familiaridad. Reconocen que permanecer estancados en una zona de confort sólo perpetuará sus desgracias. Aceptar lo desconocido no está exento de desafíos. El miedo y la duda a menudo nos invaden y nos disuaden de correr riesgos. Pero las personas afortunadas han aprendido a conquistar estas barreras internas cultivando una mentalidad de resiliencia y determinación. Entienden que el fracaso no es un revés sino un paso hacia el éxito. Para salir de tu zona de confort, es fundamental empezar poco a poco. Comience desafiándose a sí mismo a probar nuevas experiencias o actividades que superen sus límites. Participe en conversaciones con diferentes personas, explore nuevos pasatiempos o establezca metas alcanzables que amplíen sus capacidades. Al ampliar gradualmente su zona de confort, desarrollará la confianza necesaria para afrontar desafíos mayores. Otro aspecto crucial de salir de la zona de confort es aceptar la incertidumbre. Las personas afortunadas han aprendido a aceptar lo desconocido, entendiendo que es un caldo de cultivo para las oportunidades. Han dominado el arte de la adaptabilidad, sabiendo que la vida cambia constantemente y estar abiertos a nuevas posibilidades es clave para desbloquear la suerte. Salir de la zona de confort también implica liberarse de las cadenas de las creencias negativas y de las limitaciones autoimpuestas. Las personas afortunadas han aprendido a superar sus miedos al fracaso y al rechazo. Entienden que el éxito a menudo se encuentra más allá del punto en el que la mayoría de la gente se da por vencida. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y replantear los fracasos como lecciones valiosas, han aprovechado el poder para transformar sus fortunas. En conclusión, el camino hacia la suerte requiere que nos despojemos de la seguridad de nuestras zonas de confort y abracemos lo desconocido. Al desafiarnos a nosotros mismos, vencer los miedos y adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos liberarnos de las garras de la desgracia. Salir de la zona de confort no es fácil, pero es la única manera de descubrir los secretos de las personas afortunadas y crear un modelo para nuestro propio futuro afortunado. Es hora de dar ese acto de fe y descubrir las posibilidades ilimitadas que nos esperan más allá de nuestra zona de confort. Capítulo 5 Construyendo redes de apoyo Rodearse de gente positiva En la vida, a menudo nos encontramos rodeados de personas que nos elevan o nos deprimen. Las personas de las que elegimos rodearnos tienen un impacto significativo en nuestro bienestar general, felicidad e incluso nuestra suerte. Este subcapítulo pretende desvelar el secreto de las personas afortunadas, el poder de rodearse de personas positivas y cómo esto puede transformar las vidas de quienes se consideran desafortunados. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de negatividad. Es posible que constantemente encuentren obstáculos, experimenten reveses o tengan dificultades para encontrar la alegría en su vida cotidiana. Sin embargo, uno de los diferenciadores clave entre personas afortunadas y desafortunadas radica en la compañía que mantienen. Las personas afortunadas buscan y se rodean conscientemente de personas positivas que irradian optimismo, aliento y apoyo. Las personas positivas poseen una habilidad única para animar e inspirar a los demás. Exudan confianza, resiliencia y una actitud positiva que es contagiosa. Estar en su presencia puede transformar las perspectivas negativas en positivas, abriendo oportunidades que antes estaban ocultas. Rodearte de gente positiva impulsa el crecimiento personal, mejora la motivación y, en última instancia, atrae más suerte a tu vida. La energía que absorbemos de los demás afecta directamente nuestra forma de pensar y actitud. Al asociarnos con personas positivas, nos volvemos más conscientes de nuestros propios pensamientos y acciones. Aprendemos a reemplazar las dudas con la confianza en uno mismo, la negatividad con gratitud y el miedo con coraje. Las personas positivas nos ayudan a ver los aspectos positivos de los desafíos de la vida y nos capacitan para tomar el control de nuestro propio destino. Para rodearte de gente positiva, empieza por evaluar tus relaciones actuales. Identifique a las personas que constantemente lo deprimen o agotan su energía. Puede que sea necesario distanciarse de estas influencias tóxicas para crear espacio para que las positivas entren en su vida. Busque comunidades, grupos de apoyo u organizaciones que se alineen con sus intereses y valores. Asista a eventos, talleres o seminarios donde se reúnan personas con ideas afines. Participe en conversaciones, comparta experiencias y establezca conexiones. Rodéate de aquellos que te inspiran, te desafían y te alientan. Recuerde, la suerte no es puramente accidental, a menudo es el resultado de acciones intencionales. Rodearse de gente positiva es un paso poderoso para descubrir los secretos de la suerte. Acepta la compañía de personas que creen en tu potencial, alientan tu éxito y te inspiran a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Al elegir rodearse de personas positivas, está allanando el camino hacia un futuro más afortunado y satisfactorio. Establecimiento de redes y conexiones. En este subcapítulo, profundizaremos en los secretos de las personas afortunadas a la hora de establecer contactos y establecer conexiones. Si te consideras una persona desafortunada, no te preocupes. Este capítulo le proporcionará un plan para cambiar su suerte y comenzar a construir una red de conexiones influyentes. Las personas afortunadas parecen atraer oportunidades sin esfuerzo y forjar relaciones valiosas. Entienden que el éxito a menudo depende de a quien conoce y tienen como prioridad construir una red sólida. La buena noticia es que tú también puedes hacerlo. En primer lugar, las personas afortunadas poseen una curiosidad genuina por los demás. Abordan las conversaciones con un sincero deseo de aprender y comprender. Al escuchar activamente y mostrar interés en los demás, las personas afortunadas crean conexiones que van más allá de la superficialidad. Entonces, comience haciendo preguntas y participe activamente en conversaciones para establecer conexiones significativas. En segundo lugar, las personas afortunadas comprenden la importancia de ser proactivos. No esperan que se les presenten oportunidades. En cambio, los buscan activamente. Asista a eventos, conferencias y seminarios de la industria donde podrá conocer personas con ideas afines. Utilice plataformas de redes sociales para conectarse con profesionales en su campo y participar en debates relevantes. En tercer lugar, las personas afortunadas conocen el poder de la reciprocidad. Siempre están dispuestos a ayudar a los demás sin esperar retornos inmediatos. Al ser generoso con su tiempo, conocimiento y recursos, puede construirse una reputación como un networking valioso y solidario. Recuerde, la creación de redes es una vía de doble sentido y, al dar, recibirá a cambio. Además, las personas afortunadas comprenden la importancia de mantener relaciones. No solo se acercan cuando necesitan algo, en cambio, fomentan conexiones de forma continua. Comuníquese periódicamente con su red, ya sea a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas o reuniones en persona. Muestre interés genuino en sus vidas y ofrezca apoyo siempre que sea posible. Por último, las personas afortunadas aceptan la diversidad dentro de su red. Entienden que rodearse de personas de diferentes orígenes y conocimientos puede generar ideas y oportunidades innovadoras. No te limites a personas similares a ti, en su lugar, busque activamente diversas perspectivas y experiencias. En conclusión, establecer contactos y establecer conexiones es un elemento crucial en la vida de las personas afortunadas. Al adoptar las prácticas descritas en este subcapítulo, usted también puede comenzar a construir una red sólida de conexiones influyentes. Aborde las conversaciones con curiosidad, sea proactivo en la búsqueda de oportunidades, practique la reciprocidad, mantenga relaciones y acepte la diversidad dentro de su red. Pronto, se encontrará en el camino de convertirse en una persona afortunada, desbloqueando oportunidades y éxito que antes le resultaban difíciles de alcanzar. Recuerde, todo comienza haciendo conexiones. Buscando tutoría y orientación. En la búsqueda del éxito y la felicidad, es esencial que aquellos que se consideran desafortunados busquen tutoría y orientación de personas que hayan alcanzado el estatus de personas afortunadas. Estas personas afortunadas poseen conocimientos y experiencias valiosos que pueden ayudar a transformar las vidas de quienes se sienten atrapados en un ciclo de desgracia. Al abrirnos a la tutoría, podemos acceder a los secretos de personas afortunadas y desbloquear el plan para una existencia más afortunada. La tutoría ofrece una oportunidad única de aprender de alguien que ya ha recorrido el camino que deseamos recorrer. Las personas afortunadas han enfrentado obstáculos, reveses y fracasos, pero de alguna manera han logrado superarlos y lograr un éxito notable. Sus historias y experiencias contienen lecciones invaluables que pueden guiarnos hacia un futuro más afortunado. Uno de los beneficios más importantes de la tutoría es la capacidad de obtener perspectiva. Las personas afortunadas han desarrollado una mentalidad que les permite ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Al compartir su forma de pensar y sus procesos de pensamiento, los mentores pueden ayudar a personas desafortunadas a cambiar su perspectiva, permitiéndoles encontrar oportunidades ocultas en su vida cotidiana. Más allá de brindar una nueva perspectiva, los mentores también ofrecen consejos prácticos y estrategias para el éxito. Pueden ayudar a personas desafortunadas a identificar sus fortalezas, establecer metas y crear planes viables para alcanzarlas. A través de la tutoría, las personas afortunadas pueden guiar a los desafortunados para que tomen mejores decisiones, eviten errores comunes y naveguen por el camino, a menudo traicionero, hacia el éxito. Buscar tutoría y orientación también fomenta el crecimiento y el desarrollo personal. Los mentores pueden ayudar a personas desafortunadas a identificar y superar creencias autolimitantes, infundir confianza y cultivar la resiliencia. Al aprender de quienes han superado la adversidad, las personas desafortunadas pueden desarrollar las habilidades y la mentalidad necesarias para liberarse del ciclo de la desgracia. Sin embargo, es importante señalar que la tutoría es una vía de doble sentido. Quienes buscan orientación deben tener la mente abierta, ser receptivos y estar dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para aprender y crecer. Requiere participación activa, hacer preguntas e implementar los consejos ofrecidos. El viaje hacia una vida más afortunada requiere compromiso y dedicación. En conclusión, buscar tutoría y orientación de personas afortunadas es un paso crucial para quienes se consideran desafortunados. Al aprovechar los conocimientos, experiencias y estrategias de personas exitosas, los desafortunados pueden obtener una nueva perspectiva, consejos prácticos y la motivación necesaria para liberarse de su desgracia. La tutoría ofrece una oportunidad transformadora para el crecimiento personal, permitiendo a las personas descubrir los secretos de personas afortunadas y crear un modelo para una vida más afortunada. Capítulo 6 Aceptar el fracaso y aprender de los reveses. Replantear el fracaso como retroalimentación En el camino hacia el éxito, el fracaso se ve a menudo como un enemigo temible, capaz de hacer añicos los sueños y paralizar las ambiciones. Sin embargo, las personas afortunadas entienden que el fracaso no es un fin en sí mismo, sino un trampolín hacia el crecimiento y la mejora. Han dominado el arte de replantear el fracaso como retroalimentación, lo que les permite aprender de sus errores y utilizar los reveses como valiosas oportunidades para el autodesarrollo. Comprender el fracaso como retroalimentación es un cambio de mentalidad fundamental que puede transformar las vidas de personas desafortunadas. Requiere adoptar una nueva perspectiva, una que considere el fracaso no como un defecto personal o un signo de incompetencia, sino como una valiosa fuente de información. Las personas afortunadas reconocen que el fracaso les proporciona información valiosa sobre lo que salió mal, lo que les permite hacer los ajustes necesarios y forjar un camino más exitoso. Al reformular el fracaso como retroalimentación, las personas desafortunadas pueden superar el miedo al fracaso que a menudo paraliza su progreso. En lugar de insistir en las emociones negativas que acompañan al fracaso, pueden verlo como una parte natural del proceso de aprendizaje. Este cambio de mentalidad les permite afrontar el fracaso con resiliencia y perseverancia, sabiendo que cada revés los acerca un paso más al éxito. Además, la capacidad de replantear el fracaso como retroalimentación permite a las personas desafortunadas adoptar una mentalidad de crecimiento. Entienden que el fracaso no es un reflejo de su valor o capacidades, sino más bien una oportunidad de crecimiento y mejora. Al adoptar esta mentalidad, se abren a nuevas posibilidades, están dispuestos a correr riesgos y no tienen miedo de salir de su zona de confort. Las personas afortunadas también reconocen que el fracaso no es el final del camino, sino simplemente un revés temporal. Entienden que rara vez se logra el éxito sin encontrar obstáculos en el camino. Al reformular el fracaso como retroalimentación, se recuperan de los reveses con determinación y resiliencia renovadas, utilizando las lecciones aprendidas para impulsarse hacia adelante. En conclusión, replantear el fracaso como retroalimentación es un cambio de mentalidad crucial que puede transformar las vidas de personas desafortunadas. Al aceptar el fracaso como una valiosa fuente de información y una oportunidad de crecimiento, pueden superar su miedo al fracaso y afrontar los reveses con resiliencia y perseverancia. Las personas afortunadas entienden que el fracaso no es un fin en sí mismo, sino más bien un trampolín hacia el éxito. Al adoptar esta mentalidad, las personas desafortunadas pueden desbloquear todo su potencial y revelar los secretos de las personas afortunadas. Adoptar una mentalidad de crecimiento. En la búsqueda por descubrir los secretos de las personas afortunadas, un elemento crucial que se destaca es su creencia inquebrantable en el poder de una mentalidad de crecimiento. Las personas afortunadas entienden que su forma de pensar es la clave para desbloquear todo su potencial y lograr el éxito en todos los ámbitos de la vida. Este subcapítulo tiene como objetivo guiar a las personas desafortunadas a adoptar esta mentalidad transformadora y liberarse de las cadenas de circunstancias desafortunadas. Una mentalidad de crecimiento es la creencia de que las habilidades y la inteligencia de uno se pueden desarrollar mediante la dedicación, el trabajo duro y la voluntad de aprender del fracaso. A diferencia de una mentalidad fija, que supone que los talentos y las capacidades están predeterminados, una mentalidad de crecimiento permite a las personas aceptar los desafíos, persistir ante los reveses y luchar continuamente por la superación personal. Para las personas desafortunadas que buscan cambiar su suerte, adoptar una mentalidad de crecimiento es primordial. Les permite liberarse de creencias limitantes y abrirse a un mundo de posibilidades. Al comprender que los fracasos y los reveses no son indicadores permanentes de su valor, pueden desarrollar resiliencia y recuperarse más fuertes que nunca. Un aspecto esencial de adoptar una mentalidad de crecimiento es replantear el diálogo interno negativo. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de dudas y autocrítica. Al reemplazar conscientemente los pensamientos negativos con afirmaciones positivas y centrarse en el crecimiento personal en lugar de insistir en las desgracias pasadas, las personas pueden cambiar su mentalidad hacia una de empoderamiento y optimismo. Además, las personas desafortunadas deben cultivar la pasión por aprender. Las personas afortunadas siempre sienten curiosidad y están deseosas de ampliar sus conocimientos y habilidades. Entienden que el aprendizaje es un viaje que dura toda la vida y buscan activamente oportunidades de crecimiento. Al adoptar esta mentalidad, las personas desafortunadas pueden transformar sus reveses en valiosas experiencias de aprendizaje y desarrollar las habilidades necesarias para atraer más suerte a sus vidas. Por último, adoptar una mentalidad de crecimiento requiere perseverancia. Las personas afortunadas entienden que el éxito rara vez llega de la noche a la mañana y que los reveses son simplemente peldaños hacia sus objetivos. Al mantener una actitud resiliente y la voluntad de hacer el esfuerzo necesario, las personas desafortunadas pueden superar cualquier obstáculo y crear su propia suerte. En conclusión, adoptar una mentalidad de crecimiento es un paso fundamental para descubrir los secretos de las personas afortunadas. Al adoptar esta mentalidad transformadora, las personas desafortunadas pueden liberarse de las limitaciones autoimpuestas, replantear el diálogo interno negativo, cultivar la pasión por aprender y perseverar frente a la adversidad. Con una mentalidad de crecimiento, pueden reescribir su historia y allanar el camino hacia un futuro lleno de suerte, éxito y realización. Aprender de los errores y seguir adelante. Los errores son una parte inevitable de la vida y, a menudo, es a través de ellos que aprendemos y crecemos más. En el camino hacia convertirse en personas afortunadas, es esencial que los desafortunados adopten el concepto de aprender de los errores y seguir adelante. Este subcapítulo tiene como objetivo proporcionar información valiosa sobre este proceso, empoderando a personas desafortunadas para transformar sus vidas y descubrir los secretos de las personas afortunadas. En primer lugar, es fundamental cambiar nuestra perspectiva sobre los errores. En lugar de verlos como fracasos o reveses, deberíamos replantearlos como oportunidades de crecimiento. Las personas afortunadas comprenden que cada error aporta valiosas lecciones y conocimientos que los impulsan hacia el éxito. Al adoptar esta mentalidad, las personas desafortunadas pueden extraer sabiduría de sus experiencias pasadas y utilizarlas como peldaños hacia un futuro mejor. Además, es fundamental asumir la responsabilidad de nuestros errores. En lugar de culpar a las circunstancias externas o a otros, las personas afortunadas comprenden que la responsabilidad personal es clave para progresar. Al reconocer nuestro papel en los errores que cometemos, podemos aprender de ellos y evitar repetirlos en el futuro. Esta autoconciencia y responsabilidad permiten a las personas afortunadas tomar mejores decisiones, aumentando sus posibilidades de éxito. Aprender de los errores también implica reflexión y análisis. Las personas afortunadas se toman el tiempo para comprender las causas fundamentales de sus errores, identificando patrones o comportamientos que los llevaron a cometerlos. Al hacerlo, pueden hacer esfuerzos conscientes para evitar obstáculos similares en el futuro. Las personas desafortunadas pueden adoptar esta práctica participando en una autorreflexión regular, buscando comentarios de personas de confianza y estando abiertos a críticas constructivas. Avanzar requiere resiliencia y voluntad de adaptarse. Las personas afortunadas entienden que los contratiempos son temporales y que la perseverancia es clave para superar los obstáculos. Al desarrollar la resiliencia, las personas desafortunadas pueden recuperarse de los fracasos y continuar su viaje hacia la suerte. La flexibilidad también es crucial, ya que permite a las personas afortunadas adaptarse a circunstancias cambiantes y aprovechar nuevas oportunidades. En conclusión, el camino hacia la suerte pasa por aprender de los errores y seguir adelante. Aceptar los errores como oportunidades de aprendizaje, asumir responsabilidades, reflexionar sobre acciones pasadas y desarrollar resiliencia son pasos vitales para transformar la propia suerte. Al adoptar estas prácticas, las personas desafortunadas pueden alterar su forma de pensar y sus acciones y, en última instancia, descubrir los secretos de las personas afortunadas. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo y allanar el camino hacia un futuro afortunado. CAPÍTULO 7 CREANDO SUERTE EN LAS RELACIONES CONSTRUYENDO RELACIONES SÓLIDAS En la búsqueda de la felicidad y el éxito, uno de los aspectos más vitales es construir relaciones sólidas. Las personas afortunadas parecen atraer conexiones positivas sin esfuerzo y mantener relaciones sanas y satisfactorias. En este subcapítulo, revelaremos los secretos de las personas afortunadas cuando se trata de fomentar y nutrir relaciones, brindándole un plan para transformar su propia fortuna. En primer lugar, las personas afortunadas comprenden la importancia de la autenticidad. Son genuinos y fieles a sí mismos, lo que les permite atraer personas con ideas afines. Al aceptar tu verdadero yo, con tus defectos y todo, atraerás naturalmente a personas que te aprecian y valoran por lo que eres. Esta base de autenticidad crea un marco sólido para construir relaciones sólidas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Otro aspecto crucial es la comunicación efectiva. Las personas afortunadas destacan por su capacidad de escuchar atentamente y expresarse con claridad. Entienden que la comunicación es una vía de doble sentido y participan activamente en conversaciones significativas. Al perfeccionar sus habilidades de comunicación, puede cerrar la brecha entre usted y los demás, fomentando conexiones y comprensión más profundas. Además, las personas afortunadas priorizan la empatía y la compasión. Se preocupan genuinamente por los demás y esta preocupación genuina crea vínculos duraderos. Al practicar activamente la empatía, puede comprender las experiencias de los demás y relacionarse con ellas, forjando conexiones más fuertes y construyendo una red de apoyo que puede animarlo en tiempos difíciles. Las personas afortunadas también comprenden el valor de la reciprocidad. Están dispuestos a dar tanto como reciben en sus relaciones. Al ser generoso con su tiempo, recursos y apoyo, fomentará un sentido de reciprocidad que fortalecerá sus conexiones. Recuerde, construir relaciones sólidas es una vía de doble sentido y, en última instancia, invertir en otros conducirá a una vida más plena y afortunada. Por último, las personas afortunadas priorizan la gratitud. Expresan aprecio por las personas en sus vidas y los vínculos que comparten. Al cultivar una mentalidad agradecida, invitas a la positividad y la abundancia a tus relaciones. Expresar gratitud no sólo fortalece tus conexiones existentes, sino que también atrae nuevas oportunidades y personas con ideas afines a tu vida. En conclusión, construir relaciones sólidas es la piedra angular de la suerte y el éxito. Al abrazar la autenticidad, practicar la comunicación efectiva, priorizar la empatía, fomentar la reciprocidad y cultivar la gratitud, puedes transformar tus relaciones y crear un modelo para una vida más afortunada. Recuerde, la suerte no es cuestión de azar, es el resultado de acciones intencionales y cambios de mentalidad. Empiece a construir relaciones sólidas hoy y descubra los secretos de las personas afortunadas. Practicando la empatía y la compasión En el viaje para descubrir los secretos de las personas afortunadas, es esencial dedicar un subcapítulo a las poderosas cualidades de la empatía y la compasión. Estos rasgos tienen el potencial de transformar la vida incluso de las personas más desafortunadas. Al cultivar la empatía y la compasión, puede crear un cambio positivo en su forma de pensar, sus relaciones y su bienestar general. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Te permite ponerte en el lugar de otra persona y experimentar sus emociones, desafíos y alegrías. Las personas afortunadas poseen una inclinación natural hacia la empatía, ya que comprenden la importancia de conectarse con los demás en un nivel profundo. Al practicar la empatía, puedes desarrollar un mayor sentido de comprensión y forjar relaciones significativas. La compasión, por otra parte, va más allá de la empatía. Es el deseo activo de aliviar el sufrimiento de los demás y mostrar bondad y apoyo. Las personas afortunadas han dominado el arte de la compasión, ya que reconocen el impacto que sus acciones pueden tener en los demás. Al alimentar la compasión dentro de usted mismo, puede lograr un cambio positivo no solo en su propia vida, sino también en la vida de quienes lo rodean. Para las personas desafortunadas, desarrollar la empatía y la compasión puede parecer una tarea desafiante. Sin embargo, es una habilidad que se puede aprender y perfeccionar con la práctica. Empiece por cultivar la autoconciencia y la atención plena. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus propias experiencias y emociones, ya que esto te permitirá empatizar con los demás de forma más eficaz. Además, haga un esfuerzo consciente por escuchar activamente a los demás. Practique estar completamente presente en las conversaciones, sin juzgar ni distraerse. Al hacerlo, crea un espacio seguro para que otros compartan sus sentimientos y experiencias, fomentando una conexión y comprensión más fuertes. Además, busque oportunidades para contribuir a su comunidad y ayudar a los necesitados. Los actos de bondad, por pequeños que sean, pueden tener un impacto profundo tanto en quien los da como en quienes los reciben. Ya sea como voluntario en una organización benéfica local o simplemente ofreciendo un oído atento a un amigo en apuros, estos actos de compasión pueden generar una sensación de plenitud y satisfacción. Al practicar la empatía y la compasión, no solo mejorarás tu propio bienestar, sino que también desbloquearás los secretos de las personas afortunadas. Estas cualidades tienen el poder de transformar tus relaciones, crear un ambiente positivo y, en última instancia, atraer más fortuna a tu vida. Adopte la práctica de la empatía y la compasión y observe cómo su suerte comienza a cambiar. Resolver conflictos y fomentar conexiones En el camino de la vida, los conflictos son inevitables. Ya sea que surjan en nuestras relaciones personales o en nuestros esfuerzos profesionales, los conflictos pueden ser increíblemente difíciles de resolver. Sin embargo, las personas afortunadas poseen una capacidad única para resolver conflictos y fomentar conexiones, lo que les permite mantener relaciones armoniosas y prosperar en diversos aspectos de sus vidas. En este subcapítulo, revelaremos los secretos de las personas afortunadas y brindaremos un modelo para que los desafortunados aprendan y apliquen en sus propias vidas. Uno de los secretos clave de las personas afortunadas a la hora de resolver conflictos es su capacidad para practicar la escucha activa. Entienden la importancia de escuchar y comprender verdaderamente las perspectivas de otros involucrados en el conflicto. Al hacerlo, las personas afortunadas pueden empatizar con el punto de vista de la otra persona, lo que efectivamente minimiza a los malentendidos y allana el camino para encontrar puntos en común. Abordan los conflictos con una mente abierta, buscando soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Además, las personas afortunadas poseen habilidades de comunicación excepcionales. Se expresan de forma clara y asertiva, sin recurrir a la agresión ni a conductas pasivo-agresivas. Eligen sus palabras con cuidado, asegurándose de que su mensaje se transmita de manera efectiva y respetuosa. Al hacerlo, crean una atmósfera de confianza y comprensión, lo que facilita la resolución de conflictos de manera amistosa. Otro secreto de las personas afortunadas es su capacidad para dejar de lado los rencores y perdonar. Entienden que aferrarse al resentimiento y la ira solo perpetúa la negatividad y obstaculiza el crecimiento personal. En cambio, las personas afortunadas eligen perdonar y seguir adelante. Al hacerlo, fomentan relaciones más saludables y crean espacio para que florezcan nuevas conexiones. Fomentar las conexiones es otro aspecto crucial en la vida de las personas afortunadas. Invierten tiempo y esfuerzo en construir y mantener relaciones. Entienden el valor de las conexiones genuinas y el impacto positivo que pueden tener en su vida personal y profesional. Las personas afortunadas priorizan pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, entablar conversaciones significativas y mostrar aprecio por las personas en sus vidas. Por último, las personas afortunadas son proactivas a la hora de resolver conflictos y fomentar conexiones. No rehuyen a abordar los problemas a medida que surgen, en lugar de dejar que se agraven y potencialmente escale. Al tomar medidas rápidas y buscar soluciones, las personas afortunadas evitan que los conflictos se conviertan en rencores duraderos que pueden dañar las relaciones de manera irreparable. En conclusión, resolver conflictos y fomentar conexiones son habilidades esenciales que poseen las personas afortunadas. Al practicar la escucha activa, la comunicación efectiva, el perdón y la resolución proactiva de problemas, los desafortunados también pueden cultivar estas cualidades en sus propias vidas. Al aceptar estos secretos, podemos transformar nuestras relaciones y llevarnos a una existencia más plena y afortunada. Capítulo 8 Superar el autosabotaje Identificar creencias limitantes En nuestro viaje para descubrir los secretos de las personas afortunadas, es crucial abordar el concepto de creencias limitantes. Estas creencias están profundamente arraigadas en nuestras mentes y, sin saberlo, pueden obstaculizar nuestro progreso hacia una vida afortunada y plena. Sin embargo, una vez que tomamos conciencia de estas creencias, podemos tomar las medidas necesarias para superarlas y desbloquear nuestro verdadero potencial. Las creencias limitantes a menudo se forman a través de nuestras experiencias, educación y condicionamiento social. Se manifiestan como pensamientos negativos y dudas, lo que nos impide correr riesgos, aprovechar oportunidades y abrazar nuevas posibilidades. Las personas desafortunadas, en particular, tienden a tener una gran cantidad de creencias limitantes que les impiden alcanzar sus objetivos y vivir una vida de abundancia. Para identificar estas creencias limitantes, primero debemos tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones. Tómate un momento para reflexionar sobre los patrones recurrentes de diálogo interno negativo que surgen cuando te enfrentas a desafíos u oportunidades. ¿Hay alguna creencia que surja repetidamente y lo convenza de que no es capaz, no merece o no es digno de tener éxito? Probablemente estas sean las creencias limitantes que es necesario abordar. Una vez identificadas, es fundamental cuestionar la validez de estas creencias. ¿Se basan en evidencia concreta o simplemente en suposiciones? A menudo, descubrimos que nuestras creencias limitantes son infundadas y están arraigadas en el miedo más que en la realidad. Al desafiar estas creencias, podemos empezar a desmantelar su poder sobre nosotros. Reemplazar las creencias limitantes por otras empoderadoras es una práctica transformadora. Empiece por cultivar la autoconciencia y la autocompasión. Reconozca que todos, incluso las personas afortunadas, a veces enfrentan dudas y contratiempos. Acepta la idea de que eres capaz de alcanzar la grandeza y que el éxito no está reservado para unos pocos elegidos. Además, busque inspiración en personas afortunadas que hayan superado obstáculos similares. Lea sus historias, escuche sus entrevistas y rodéese de influencias positivas. Al sumergirse en un entorno que respalda el crecimiento y el éxito, puede reconfigurar gradualmente su mente subconsciente y reemplazar las creencias limitantes por otras fortalecedoras. Identificar y abordar las creencias limitantes es un proceso continuo. A medida que creces y evolucionas, pueden surgir nuevas creencias que requieran atención. Sin embargo, con un esfuerzo constante y un compromiso con el crecimiento personal, puedes liberarte de los límites de las creencias limitantes y desbloquear los secretos de las personas afortunadas. Recuerde, la fortuna favorece a los audaces y, al desafiar sus creencias, allana el camino hacia un futuro más brillante y afortunado. Superar la procrastinación y el miedo Introducción, en este subcapítulo profundizaremos en los secretos de personas afortunadas que han logrado superar el doble desafío de la procrastinación y el miedo. Como personas desafortunadas, a menudo nos encontramos atrapados en el círculo vicioso de retrasar tareas y sucumbir al miedo, lo que obstaculiza nuestro progreso y éxito. Sin embargo, al comprender e implementar las estrategias empleadas por las personas afortunadas, podemos liberarnos de estos grilletes y allanar nuestro propio camino hacia una vida afortunada y plena. Entendiendo la procrastinación, la procrastinación es un rasgo común entre los desafortunados, que a menudo resulta del miedo al fracaso o de la falta de confianza en sí mismos. Es fundamental reconocer que la suerte favorece a quienes actúan, más que a quienes posponen tareas constantemente. Las personas afortunadas comprenden la importancia de aprovechar las oportunidades y trabajar activamente para alcanzar sus objetivos, independientemente de cualquier duda o incertidumbre. Venciendo el miedo El miedo es otro obstáculo que impide a los desafortunados alcanzar sus sueños. Las personas afortunadas han aprendido a afrontar y vencer sus miedos de frente. Entienden que el miedo es simplemente una percepción y no una realidad. Al desafiar sus miedos, personas afortunadas han descubierto que pueden lograr hazañas notables y desbloquear oportunidades increíbles. Estrategias para superar la procrastinación Las personas afortunadas han desarrollado estrategias efectivas para combatir la procrastinación. Dividen las tareas en pasos más pequeños y manejables, priorizándolas según su importancia y urgencia. Al establecer objetivos realistas y establecer plazos, se responsabilizan y mantienen la concentración. Las personas afortunadas también eliminan las distracciones y cultivan la autodisciplina, lo que les permite mantener el rumbo y completar las tareas de manera eficiente. Técnicas para superar el miedo Para superar el miedo, los afortunados emplean diversas técnicas. La visualización es uno de esos métodos, donde se imaginan vívidamente teniendo éxito y visualizan los resultados positivos que les esperan. También practican un diálogo interno positivo, reemplazando los pensamientos negativos con afirmaciones empoderadoras. Además, las personas afortunadas buscan el apoyo de mentores o personas con ideas afines que puedan ofrecerles orientación y aliento a lo largo de su viaje. Conclusión Superar la procrastinación y el miedo es esencial para cualquiera que busque cambiar su suerte y tener suerte. Al adoptar las estrategias y técnicas empleadas por las personas afortunadas, podemos liberarnos de las limitaciones que nos frenan. Recuerde, la suerte no es una cuestión de azar, sino el resultado de una acción deliberada y una mentalidad que acepta los desafíos. Con determinación, perseverancia y voluntad de enfrentar nuestros miedos, podemos transformar nuestras vidas y revelar los secretos para convertirnos en personas afortunadas. Asumir la responsabilidad del crecimiento personal En el camino hacia el crecimiento y el éxito personal, uno de los pasos más cruciales es asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo. Las personas afortunadas, aquellas que parecen atraer sin esfuerzo la positividad y el éxito a sus vidas, entienden bien este principio. Reconocen que la suerte no es un simple golpe de fortuna, sino el resultado de elecciones y acciones conscientes. En el libro Revelando los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados, profundizamos en el secreto detrás de su éxito y cómo el concepto de crecimiento personal juega un papel fundamental. Para quienes se consideran desafortunados, es fundamental comprender que la suerte no está determinada únicamente por factores externos. Más bien, es el resultado de nuestra forma de pensar, actitud y acciones. Al asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento personal, nos fortalecemos y preparamos el escenario para un futuro más afortunado. El primer paso para asumir la responsabilidad del crecimiento personal es la autoconciencia. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de culpa y victimismo. Para liberarnos de esta mentalidad, es fundamental reflexionar sobre nuestras propias fortalezas, debilidades y áreas de mejora. Al reconocer nuestro propio papel en la configuración de nuestras vidas, podemos comenzar a tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestras metas y valores. Otro aspecto importante del crecimiento personal es establecer objetivos claros y alcanzables. Las personas afortunadas tienen una visión de lo que quieren lograr y trabajan incansablemente para lograrlo. Al definir nuestras metas y crear una hoja de ruta para alcanzarlas, nos hacemos cargo de nuestro destino. No se trata de desear que llegue la suerte, sino de perseguir activamente nuestros sueños y hacerlos realidad. Además, el crecimiento personal requiere un compromiso con el aprendizaje y el desarrollo continuo. Las personas afortunadas entienden que el crecimiento es un proceso continuo y siempre están buscando oportunidades para ampliar sus conocimientos y habilidades. Leen libros, asisten a seminarios y se rodean de personas con ideas afines que los inspiran y desafían a alcanzar nuevas alturas. Por último, asumir la responsabilidad del crecimiento personal implica aceptar los desafíos y reveses como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Las personas afortunadas no rehuyen los obstáculos, en cambio, los ven como peldaños hacia el éxito. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y ser resilience frente a la adversidad, podemos transformar las desgracias que percibimos en oportunidades para el desarrollo personal. En conclusión, la clave para tener suerte reside en asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento personal. Al cultivar la autoconciencia, establecer metas, comprometernos con el aprendizaje y aceptar desafíos, podemos liberarnos del ciclo de la mala suerte y crear un futuro más afortunado para nosotros. En Revelando los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados, proporcionamos una hoja de ruta detallada para que las personas desafortunadas se hagan cargo de sus vidas y descubran los secretos de la suerte. Recuerda, la suerte no es algo que nos pasa a nosotros, es algo que creamos a través de nuestras acciones y mentalidad. En este subcapítulo, exploraremos el concepto de desarrollar una mentalidad de riqueza, un componente esencial para descubrir los secretos para tener suerte. Para aquellos que han sido etiquetados como desafortunados, este capítulo tiene como objetivo proporcionarles un plan para transformar sus fortunas y crear una vida de abundancia. El primer paso para desarrollar una mentalidad de riqueza es cambiar su perspectiva sobre la riqueza misma. Muchas personas desafortunadas perciben la riqueza como algo inalcanzable, reservado solo para unos pocos elegidos. Sin embargo, es fundamental comprender que la riqueza no está determinada únicamente por la suerte o factores externos. Es una mentalidad, una actitud ante la vida y una serie de hábitos y acciones que conducen al éxito financiero. Para cultivar una mentalidad de riqueza, es imperativo rodearse de influencias positivas. Busque mentores e individuos que hayan logrado el éxito financiero y aprenda de sus experiencias. Lea libros y asista a seminarios que se centren en el desarrollo personal y la creación de riqueza. Al sumergirse en un entorno consciente de la riqueza, comenzará a adoptar la mentalidad necesaria para el éxito. Otro aspecto crucial es la confianza en uno mismo. A menudo, las personas desafortunadas pueden albergar dudas profundamente arraigadas sobre sus capacidades y su valía para alcanzar la riqueza. Es vital desafiar estas creencias limitantes y reemplazarlas por otras empoderadoras. Repita las afirmaciones y visualícese como una persona rica y exitosa. Al alinear su mente subconsciente con el resultado deseado, atraerá oportunidades y tomará mejores decisiones financieras. Además, adoptar una mentalidad de crecimiento es esencial a la hora de desarrollar una mentalidad de riqueza. Acepte los desafíos como oportunidades de crecimiento y vea los fracasos como valiosas experiencias de aprendizaje. Comprenda que los contratiempos son temporales y que la perseverancia es clave para lograr el éxito financiero. Al desarrollar resiliencia y una actitud positiva ante los contratiempos, estará mejor equipado para afrontar los altibajos del viaje de creación de riqueza. Por último, es fundamental adoptar medidas coherentes. Desarrollar una mentalidad de riqueza no es un evento de una sola vez, requiere esfuerzo y dedicación continuos. Establezca objetivos financieros claros y cree un plan para alcanzarlos. Tome medidas diarias para alcanzar sus objetivos, ya sea invertir en su educación, iniciar un negocio paralelo o ahorrar e invertir sabiamente. Al actuar constantemente, estás creando activamente tu propia suerte y allanando el camino para la abundancia financiera. En conclusión, desarrollar una mentalidad de riqueza es una parte integral para descubrir los secretos para tener suerte. Al cambiar su perspectiva, rodearse de influencias positivas, cultivar la confianza en uno mismo, adoptar una mentalidad de crecimiento y tomar medidas constantes, puede transformar su fortuna y crear una vida de abundancia. En este subcapítulo, exploraremos los secretos para administrar sabiamente el dinero, una habilidad que las personas afortunadas han dominado. Si te consideras desafortunado en lo que a finanzas se refiere, no temas. Al comprender e implementar los principios compartidos aquí, podrá transformar su situación financiera y convertirse en uno de los afortunados. Uno, cree un presupuesto. Uno de los pasos fundamentales para administrar el dinero de manera inteligente es crear un presupuesto. Las personas afortunadas conocen la importancia de realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos. Comience enumerando todas sus fuentes de ingresos y categorizando sus gastos. Esto le ayudará a identificar áreas en las que puede recortar y ahorrar más. Dos, priorice los ahorros. Las personas afortunadas comprenden el valor de ahorrar dinero. Adquiera el hábito de reservar una parte de sus ingresos para ahorrar. Empiece poco a poco si es necesario, pero sea constante. Con el tiempo, sus ahorros crecerán, brindándole una red de seguridad y la oportunidad de invertir. Tres, eliminar las deudas. Las personas desafortunadas a menudo se encuentran agobiadas por las deudas. Las personas afortunadas saben que gestionar la deuda es crucial para el éxito financiero. Crear un plan para eliminar primero las deudas con intereses elevados y luego abordar el resto de forma sistemática. Busque asesoramiento profesional si es necesario. Cuatro, invierta sabiamente. Invertir es otro secreto de la gente afortunada. Infórmese sobre las diferentes opciones de inversión y elija aquellas que se alineen con sus objetivos y tolerancia al riesgo. Comience con pequeñas inversiones y aumente gradualmente su cartera a medida que gane confianza y conocimiento. Cinco, viva dentro de sus posibilidades. Las personas afortunadas comprenden la importancia de vivir dentro de sus posibilidades. Evite gastos innecesarios y sea consciente de sus hábitos de gasto. Diferencia entre necesidades y deseos y toma decisiones conscientes para priorizar tu bienestar financiero. Seis, busque educación financiera. Las personas desafortunadas a menudo carecen de conocimientos financieros, pero las personas afortunadas tienen como prioridad educarse a sí mismas. Lea libros, asista a seminarios o tome cursos en línea para mejorar su comprensión de las finanzas personales. Cuanto más conocimiento adquiera, mejor preparado estará para tomar decisiones financieras acertadas. Siete, adopte la frugalidad. Las personas afortunadas saben que ser frugal no se trata de ser tacaño, sino de tomar decisiones conscientes para ahorrar dinero. Busque formas de reducir costos sin comprometer su calidad de vida. Desarrolla hábitos frugales como cocinar en casa, usar cupones y comprar inteligentemente. Al implementar estas estrategias, podrás transformar tu situación financiera y revelar los secretos de personas afortunadas. Recuerde, administrar el dinero sabiamente es una habilidad que se puede aprender y dominar. Comience hoy y tome el control de su destino financiero. Tuyo futuro te lo agradecerá. Invertir en crecimiento personal y financiero En este subcapítulo, profundizaremos en el tema crucial de invertir en crecimiento personal y financiero. Como individuos desafortunados, es fácil sentirse estancados e impotentes ante la adversidad. Sin embargo, si adoptamos una mentalidad de crecimiento y hacemos esfuerzos conscientes para invertir en nosotros mismos, podemos superar nuestras desgracias y allanar el camino hacia un futuro mejor. El crecimiento personal es un aspecto esencial para transformar nuestras desafortunadas circunstancias. Implica desarrollar continuamente nuestras habilidades, conocimientos y mentalidad para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Las personas afortunadas comprenden la importancia de invertir tiempo y esfuerzo en el crecimiento personal, ya que les permite adaptarse, aprender y aprovechar oportunidades. Para seguir sus pasos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y abrazar nuevas experiencias. Una forma de invertir en el crecimiento personal es a través de la educación. Seguir una educación formal o tomar cursos en línea puede mejorar nuestras habilidades y ampliar nuestros horizontes. Además, leer libros, asistir a talleres o unirse a grupos de superación personal puede exponernos a nuevas ideas y perspectivas. Al aprender y ampliar continuamente nuestros conocimientos, podemos desarrollar la confianza y la experiencia necesarias para afrontar los desafíos que la vida nos presenta. El crecimiento financiero es otra área clave que exige nuestra atención. Si bien puede parecer un desafío acumular riqueza cuando la suerte parece estar en nuestra contra, es fundamental adoptar un enfoque proactivo. Las personas afortunadas comprenden que el crecimiento financiero no depende únicamente de la suerte, sino de tomar decisiones informadas y asumir riesgos calculados. Invertir en nuestro futuro financiero implica varias estrategias. En primer lugar, debemos priorizar el ahorro de dinero y la creación de un fondo de emergencia. Este colchón puede brindar cierta tranquilidad durante dificultades inesperadas y crear una base para futuras inversiones. En segundo lugar, deberíamos explorar diferentes opciones de inversión, como acciones, bienes raíces o pequeñas empresas. Si bien estos esfuerzos conllevan riesgos, también pueden generar importantes recompensas cuando se abordan con una planificación e investigación cuidadosas. En conclusión, invertir en crecimiento personal y financiero es un paso vital para romper el ciclo de la desgracia. Al buscar activamente oportunidades para el desarrollo personal y tomar decisiones financieras informadas, podemos empoderarnos para superar nuestras desafortunadas circunstancias. Recuerde, la suerte puede influir, pero es nuestra determinación, resiliencia y compromiso con el crecimiento lo que, en última instancia, dará forma a nuestro destino. Entonces, abracemos el viaje de la superación personal y el empoderamiento financiero, porque es a través de estas inversiones que podemos revelar los secretos de las personas afortunadas. Capítulo 10 Viviendo una vida afortunada Encontrar significado y propósito En medio de los desafíos y reveses de la vida, puede ser fácil perder de vista nuestro propósito y significado. Para aquellos que se consideran desafortunados, este sentimiento de falta de propósito puede ser aún más pronunciado. Sin embargo, es esencial recordar que encontrar significado y propósito no está reservado únicamente a unos pocos afortunados, sino que es un viaje en el que cualquiera puede embarcarse. En este subcapítulo profundizaremos en los secretos de personas afortunadas que han logrado encontrar sentido y propósito a sus vidas, a pesar de sus desgracias. Al descubrir estos secretos, esperamos brindarle un plan para descubrir su propio propósito y recuperar el control de su vida. En primer lugar, es crucial reconocer que el propósito no es algo externo o predeterminado, sino algo que viene desde dentro. Las personas afortunadas entienden esto y se toman el tiempo para reflexionar sobre sus valores, pasiones y fortalezas personales. Al explorar estos aspectos de sí mismos, pueden identificar lo que realmente les importa y alinear sus acciones con sus creencias fundamentales. En segundo lugar, las personas afortunadas suelen encontrar un propósito al ayudar a los demás. Los actos de bondad y generosidad no solo benefician a quienes los reciben, sino que también brindan una sensación de plenitud y satisfacción a quienes los dan. Al buscar oportunidades para generar un impacto positivo en la vida de los demás, puede aportar propósito y significado a su propia vida. Además, las personas afortunadas aceptan los desafíos y los reveses como oportunidades de crecimiento. Entienden que la adversidad es una parte inherente de la vida y la ven como una oportunidad para aprender y desarrollar resiliencia. Al replantear su perspectiva sobre el fracaso y los reveses, puede encontrar significado a las lecciones que ofrecen y utilizarlas como peldaños hacia una vida con más sentido. Finalmente, las personas afortunadas priorizan el cuidado personal y el crecimiento personal. Entienden que cuidar su bienestar físico, mental y emocional es esencial para vivir una vida plena. Al participar en actividades que le brinden alegría, practicar la autocompasión y aprender y crecer continuamente, podrá nutrir su propio sentido de propósito y encontrar satisfacción incluso frente a la adversidad. En conclusión, encontrar significado y propósito no es un privilegio exclusivo de unos pocos afortunados. Al adoptar la mentalidad y las prácticas de las personas afortunadas, puedes descubrir tu propio propósito y darle sentido a tu vida. Recuerde, no son sus circunstancias las que lo definen, sino como elige navegarlas. En la búsqueda de cambiar nuestra suerte y convertirnos en las personas afortunadas que aspiramos a ser, es esencial cultivar una mentalidad de gratitud. La gratitud es una herramienta poderosa que puede transformar nuestras vidas y generar cambios positivos. En este subcapítulo profundizaremos en el arte de practicar la gratitud a diario, desvelando los secretos de personas afortunadas que han aprovechado su poder transformador. La gratitud es la práctica de reconocer y apreciar las cosas buenas de nuestra vida, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Se trata de cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que tenemos, de la negatividad a la positividad. Las personas afortunadas entienden que la gratitud no es solo un sentimiento fugaz, sino una forma de vida. Reconocen que al expresar gratitud diariamente, invitan a la abundancia y crean una energía positiva que atrae más buena fortuna. Para incorporar la gratitud a su rutina diaria, comience por llevar un diario de gratitud. Cada día, tómate unos momentos para escribir tres cosas por las que estás agradecido. Podría ser tan simple como una taza de café caliente por la mañana o una palabra amable de un amigo. Al reconocer conscientemente estas bendiciones, te abres a experimentar más de ellas. Otra práctica poderosa es expresar gratitud a los demás. Tómate el tiempo para agradecer a quienes te han ayudado en el camino, ya sea un mentor, un amigo o un familiar. Al mostrar aprecio, no solo levantas el ánimo, sino que también fortaleces las conexiones positivas en tu vida. Además, las personas afortunadas comprenden la importancia de la autogratitud. Reconocen sus propias fortalezas, logros y progresos. Tómate un momento cada día para valorarte y celebrar tus logros, por pequeños que parezcan. Al reconocer su valor, desarrolla confianza en sí mismo y atrae más oportunidades de éxito. Incorporar actos de bondad a tu rutina diaria es otra forma de practicar la gratitud. Al ayudar a los demás y generar un impacto positivo, se crea un efecto dominó de gratitud y bondad en el mundo. Las personas afortunadas entienden que al dar, reciben aún más a cambio. Practicar la gratitud a diario es un hábito que se puede cultivar con tiempo y constancia. Al incorporar estas prácticas a tu vida, comenzarás a cambiar tu forma de pensar de una de carencia a una de abundancia. A medida que desarrolles una actitud de gratitud, atraerás circunstancias más afortunadas y descubrirás los secretos de las personas afortunadas. Comience hoy su viaje hacia una vida más afortunada abrazando el poder de la gratitud. Difundir suerte y positividad a los demás En este subcapítulo, exploraremos el poderoso concepto de difundir la suerte y la positividad a los demás, un secreto clave que las personas afortunadas dominan. Si a menudo se ha sentido desafortunado, este capítulo le proporcionará ideas valiosas y consejos prácticos para transformar su fortuna y traer más positividad a su vida. Las personas afortunadas entienden que la suerte no es únicamente una cuestión de azar o destino. Puede verse influenciado e incluso multiplicado a través de nuestras acciones e interacciones con los demás. Al difundir activamente la suerte y la positividad entre quienes los rodean, las personas afortunadas crean un círculo virtuoso de buena fortuna que invariablemente regresa a ellos. Una de las formas más efectivas de difundir la suerte y la positividad es fomentar una mentalidad de gratitud. Apreciar las bendiciones en tu vida y expresar gratitud a los demás no sólo eleva sus espíritus sino que también atrae más positividad a tu propia vida. Ya sea una simple nota de agradecimiento, una palabra amable o un pequeño acto de bondad, estos gestos tienen el poder de crear ondas de positividad que pueden provocar cambios significativos en su fortuna. Otra herramienta poderosa para difundir la suerte y la positividad es el concepto de retribuir. Las personas afortunadas comprenden la importancia de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Al ayudar desinteresadamente a otros a lograr sus objetivos o superar obstáculos, no sólo genera un impacto positivo en sus vidas, sino que también crea un ambiente de apoyo y buena voluntad. Esto, a su vez, aumenta la probabilidad de que otros le extiendan la misma generosidad cuando más la necesita. Además, las personas afortunadas comprenden el poder de las afirmaciones y visualizaciones positivas. Al afirmar regularmente resultados positivos y visualizar el éxito, puede crear un imán para la suerte y la buena fortuna. Cuando crees genuinamente en tu propia suerte y proyectas positividad, los demás se sienten atraídos naturalmente por tu energía, creando una red de oportunidades afortunadas que de otro modo habrían permanecido ocultas. En conclusión, transmitir suerte y positividad a los demás es un secreto fundamental que las personas afortunadas dominan. Al cultivar la gratitud, devolverla y utilizar afirmaciones y visualizaciones positivas, puedes crear una ola de buena fortuna que no sólo impacta a los demás, sino que también genera cambios positivos significativos en tu propia vida. Abrace este poderoso concepto y observe cómo la suerte y la positividad se multiplican, transformando su viaje de uno de desgracia a uno de abundancia y felicidad. Conclusión Liberando el potencial afortunado dentro de ti Felicitaciones por llegar a la conclusión de revelar los secretos de las personas afortunadas, un plan para los desafortunados. A lo largo de este libro, hemos viajado juntos para descubrir el potencial oculto dentro de usted, permitiéndole transformar su vida de una vida de desgracias a una vida llena de suerte y oportunidades. Mientras concluimos este subcapítulo, recapitulemos las ideas y estrategias clave que le ayudarán a liberar el potencial afortunado que lleva dentro. En primer lugar, exploramos el concepto de suerte y descubrimos que las personas afortunadas no nacen con suerte, ellos crean su propia suerte. Al adoptar una mentalidad positiva y creer en el poder de las posibilidades, puedes cambiar tu perspectiva y abrirte a un mundo de resultados afortunados. Recuerde, la suerte no es una mera coincidencia, es el resultado de tus acciones y tu forma de pensar. A continuación, profundizamos en la importancia de la gratitud y la autorreflexión. Las personas desafortunadas a menudo pasan por alto las bendiciones de sus vidas, pero al cultivar la gratitud, puedes atraer experiencias aún más positivas. Tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido, por pequeñas que sean, y observa cómo el universo comienza a conspirar a tu favor. También exploramos la importancia de la visualización y el establecimiento de objetivos. Las personas afortunadas tienen una visión clara de lo que quieren lograr y trabajan continuamente para lograr esos objetivos. Al establecer objetivos específicos y alcanzables y visualizar su éxito, podrá hacer realidad sus deseos. Recuerda, la suerte favorece a la mente preparada. Además, discutimos la importancia de tomar medidas. La gente afortunada no es pasiva, buscan activamente oportunidades y asumen riesgos calculados. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y aprovechar las oportunidades que se te presenten. La suerte a menudo recompensa a aquellos que están dispuestos a esforzarse y actuar para alcanzar sus sueños. Por último, enfatizamos el poder de la perseverancia y la resiliencia. Las personas afortunadas enfrentan obstáculos y reveses, pero nunca se dan por vencidos. Aprenda de sus errores, recupérese de los fracasos y siga avanzando. Recuerda, la suerte no es un camino lineal, es un viaje lleno de altibajos. Al concluir este subcapítulo, quiero recordarles que la suerte no es un rasgo esquivo que poseen unos pocos elegidos, está a tu alcance. Al implementar las estrategias y los conocimientos compartidos a lo largo de este libro, podrá desbloquear su potencial de suerte y crear una vida llena de fortuna y éxito. Abraza el poder que llevas dentro y deja que la suerte sea tu fiel compañera en este increíble viaje llamado vida. Recuerde, no estás solo en su búsqueda de suerte. Muchos otros han transformado sus vidas a liberar su potencial de suerte y tú también puedes hacerlo. Así que avanza con confianza, determinación y una mentalidad positiva y que la suerte siempre esté de tu lado. Gracias por leer este libro. Espero que se haya beneficiado de los consejos educativos que contiene. Baitse Kabati